Río de Janeiro es una ciudad que invita a las actividades al aire libre por su inacabable verano y como el ejercicio es muy democrático, no hay edad ni género restrictivo para practicarlo. Con esta premisa, pedelanos de más de 70 años reman cada día en las aguas de la icónica laguna Rodrigo de Freitas para mantener una vida activa. Brasil tiene más de 30 millones de jubilados y a pesar de contar con una política de integración, algunas propuestas no salen del papel. Algunos desean parar de trabajar para no tener que escuchar nunca más un despertador, pero otros en cambio lo programan a las 4 de la mañana. Son la tropa de élite del remo veterano. Este grupo de jubilados se entrena todos los días en el paisaje de postal que ofrece un amanecer en la laguna de Río de Janeiro. Son un ejemplo de vitalidad y empeño por continuar activos una vez llegada la tercera edad porque para ellos solo es un número, pues a la vista está su extraordinaria forma física pasados los 70. Es un deporte muy completo, está comprobado científicamente que es la actividad más completa que existe porque ejercitas todo el cuerpo, ya me ves. Aquí hacen nuevos amigos y también compañeros de equipo, pues muchos incluso compiten a nivel nacional y continental. Una manera de sentirse realizados y de contribuir al bienestar cuidando lo que más importa, la salud. En Brasil actualmente hay más de 30 millones de jubilados que se benefician del llamado Estatuto del Anciano, una política nacional que vela por la inclusión de este grupo social y que recién cumplió 15 años de implementación. Esta ley garantiza una atención preferencial en el sistema público de salud y la distribución gratuita de medicamentos. También en el ámbito judicial pueden solicitar prioridad en los procesos. Ya en la cultura se aplican descuentos del 50% en la compra de entradas para todo tipo de espectáculos y pueden viajar gratis en autobús, así como optar a una plaza de parking distinguida si desean usar el transporte privado. Aún así, los jubilados creen que no hay suficiente. Faltan más hospitales para ancianos, reforzar la atención especializada. Nosotros vamos envejeciendo, perdemos la resistencia y necesitamos ayuda. Creo que si el gobierno se preocupase más por invertir en deporte para la tercera edad, de forma general, no solo en el remo, gastaría mucho menos en salud, porque yo, por ejemplo, me voy al médico desde hace más de 20 años. El gobierno aprobó este año la estrategia Brasil Amigo de los Ancianos, elaborada a partir de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para adaptar las ciudades a las necesidades de este colectivo en materia de accesibilidad urbana, comunicación y participación social, pero de momento no se perciben estas mudanzas. Paula Muriel, Cegeten en Español, Río de Janeiro.